Vamos a hablar del libro de Pedro Sánchez. El señor Sánchez, psicópata de libro, que no de libros, vuelve a las librerías con tierra firme. Dice, ahora, en el nuevo libro, narra el trayecto recorrido desde el anterior, el de memorias tituladas Manal y Resistencia, que vio la luz a los pocos meses de estar al que dio forma literaria Irene Moldozano. Las dos elecciones del 2019, el gobierno de coalición con Unidas Podemos, el COVID-19, la guerra de Ucrania, la derrota del PSOE en el 28M, las elecciones del 23J y el último puesto obtenido conservado la posibilidad de gobernar. El segundo puesto, perdón. 384 páginas de crónicas y primera persona, una apelación sin intermediarios a la ciudadanía para ensalzar su labor en Moncloa y presumir de la tierra firme que España, atención, de la tierra firme que España alcanzará cuando acaben sus transformaciones. Dice un segundo libro de Sánchez, mientras aún no se han estrenado, su serie titulada Las cuatro estaciones y producida por Secuoya. Lógicamente, amigos, España nunca va a llegar a la tierra firme con Pedro Sánchez. Más bien, está en tierra, movilizas, ¿no? Bueno, a mí lo que me sorprende, lo decía en el inicio, es que al presidente del gobierno le dé tiempo a escribir un libro. O sea, con la que está cayendo, con la que tiene encima... ¿Usted piensa que ha escrito algo? No, yo estoy convencido de que... La tesis, la tesis. Queridos Antonio, yo estoy convencido de que no, de que no ha escrito nada. Pero claro, es que nos llama tontos a la cara. Oiga, usted dedíquese a gobernar. Yo que soy un humilde abogado, me encantaría poner encima de la mesa mis experiencias como abogado, que las tengo en la cabeza y en alguna nota. Y no tengo tiempo de sentarme cinco minutos a poner blanco sobre negro. Y este señor nos quiere vender la moto de que ha escrito el libro. Pues bueno, pues igual que la tesis, me imagino, será. Lo que le gusta a él es... El ego. El ego. Tiene un ego enorme. A él le gusta la grandeza, ¿no? Pues eso. Que no es Camilo José Cérez. Va a Israel a darle elecciones a todo el mundo, a Netanyahu. Y va a Europa y lo mismo. Y va a América y lo mismo. Porque él se ve como Pedro I, el grande de la República Española o una cosa así, ¿no? Este en el colegio se leyó el vídeo de Ovidio sobre Narciso. Y a partir de ahí lo puso en marcha, ¿no? ¿Se va a comprar usted el libro, señor Trejo? Yo, yo ya lo tengo. ¿Y luego se lo puede regalar el señor Vera? Sí, sí, seguro. Seguro. No, igual ocurre lo que pasó con el primero. El primero, antes de llegar a las librerías, estaba corriendo de cuatras en cuatras en PDF. Con lo cual, no se preocupen ustedes que en cualquier momento lo podemos tener en otro teléfono. Pero a mí, lo que me suscita todo esto es... Obviamente, el presidente del gobierno no lo ha escrito. Pero si lo ha escrito, como se viene diciendo la señora Lozano, ¿de dónde saca esta señora el tiempo? Porque, claro, esta señora, no sé si es presidencia, lo de Casa Árabe o dirección general o algo. Yo no sé si esta señora se dedica a gestionar la Casa Árabe, que ya debe conllevar bastante trabajo, o a estar todos los días detrás del propio presidente del gobierno, anotando, oye, he perdido un voto, he manipulado un puchero, he echado tocino, he quitado la cebolla. Es cierto, ya adelantamos a todos ustedes, amigos, que el día 7 vamos a hacer ese programa especial, el segundo programa de Puchero 23J, donde saldrá ya, hablaremos del informe hecho por el perito judicial, donde se va a hablar abiertamente de todos los errores e irregularidades que ha habido en estas elecciones, empezando desde que el escrutinio no se hizo de acuerdo a la ley. Señor Vera, el día 7, un programa muy esperado, porque vamos a tener ya ese informe pericial donde habla de todas las irregularidades que se han producido en el proceso electoral del 23 de julio. Directamente, un programa que nadie se tiene que perder. Ya le tienen que cambiar el nombre, en vez de Puchero, Cocido, porque además estamos en la época. Cocido con buen mondongo. Pero bueno, necesario, ¿no? Porque claro, si un proceso electoral está basado en que se han cumplido las leyes electorales, es un proceso irregular. Por lo tanto, lo que ha salido de ese proceso irregular, un gobierno que encima está dando un golpe de Estado contra el Estado de Derecho, parte de la deslegitimación total hacia las leyes, porque ya ha salido de una forma... Lo que pasa es que en la medida en que los partidos políticos no se tomen el tema en serio, de cuestiones que son fundamentales, y ya no entro ni en Puchero ni no Puchero, porque eso yo desde luego no lo sé, y si alguien lo sabe, pues que lo demuestre. Aquí a mí lo de hablar así por hablar... Usted no entra en el Puchero, pero sí en el Cocido. El Cocido sí, es otra cosa. A mí me encanta. Pero lo que sí digo es que si efectivamente la ley dice que hay que cumplir determinada normativa con relación a las elecciones, hay que cumplirla. Lo que no puede ser es que no se cumpla. Entonces, claro, si el PSOE no le interesa, el PP tampoco, vos tampoco se lo tomas demasiado en serio, los otros menos, pues al final, claro, es que estamos haciendo algo que va a tener que ser la sociedad civil la que obligue a los políticos a que se tomen en serio algo que es muy serio, porque efectivamente las elecciones son fundamentales. Y todos queremos votar, pero queremos saber que nuestros votos efectivamente han sido contados, como dice la ley, no de otra manera. De esos lodos, de esas tempestades llegan estos lodos, precisamente.